...estructura general porque vamos a ver cómo se hace un trabajo escrito. ¿Quién no? Es una asignatura teórico-práctica. Las primeras unidades vamos a aprender las partes de un trabajo escrito, las etapas que hay que cumplir cuando uno quiere estudiar sobre un tema específico, cuáles son las normas que rigen los trabajos escritos, hasta las reglas de ortografía las vamos a ver. Y vamos a ver también las normas que rigen cómo hacer una bibliografía. Son todas cosas que yo les he estado majadeando durante el año pasado, que den su opinión personal, que no copien ni pellen, que cuando copien digan la fuente donde adquirieron la información, entonces ahora vamos a aprender cómo hacer esas cosas, pero de forma ya cumpliendo con toda la normativa, porque ustedes, no solo ustedes, van a tener que hacer trabajos de investigación, sino que también tienen que guiar a la gente que va a la biblioteca muchas veces, y dicen, señorita, ¿cómo hago este trabajo? ¿Qué tengo que hacer para poder hacer este trabajo? Y ustedes tienen que saber cuáles son las etapas, cómo la gente tiene que buscar la información, y todas las cosas. Mi forma de contacto, en la plataforma preferencial, ya sea igual como dijo Inés, o si es un tema particular, a través del mail de la plataforma, y si no, en el foro. Mi teléfono de la casa es ese, y mi nuevo mail es ese. ¿Qué pasa? Pasaron el mail, y se las dos pasaron. Ah, sí, pasaron el mail. No, es que yo tenía el año pasado desde la oficina, y este año esto fui a ir, así que cambié, todo hay que ponerme el... Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. La asignatura está destinada a enseñar a los alumnos las etapas de un proceso de investigación, la definición del tema, la búsqueda y registro de la información, y la redacción del documento. El de abajo, profesora. Ahí sí. Ah, voy a pasar el final. Y este va a ser, es una asignatura donde tienen que trabajar ustedes solitos, no con el compañero del lado. Es muy importante, cada alumno tiene que hacer todo el proceso, y tiene que hacerlo, no como un alumno una vez que empezamos, no había empezado todavía un módulo, y me dijo, profesora, ya tengo el trabajo hecho. No, la idea es que ustedes vayan cumpliendo todas las etapas para que aprendan. Porque no sacamos nada, porque yo ya tengo el trabajo hecho para tú, o sea, fue feroz el impacto que me dio. Es un trabajo personal. En los foros vamos a ir compartiendo las dudas, las inquietudes, los aciertos, y va a haber mucha participación en el foro. Igual que en las asignaturas anteriores, tenemos foros, tareas, cuestionarios. Y dentro del foro, yo ahí les pongo yo un tema y pido que me envíen su parecer o la investigación que tienen que hacer a ese foro que yo pongo. No me gusta que pongan foros personales o aparte dentro del foro de la asignatura. Ustedes ya saben, eso lo hacen en el foro y en los chats que tienen ustedes. ¿Cómo se llama ese general? En el foro café. En el foro café. En el foro café usted se comunica entre ustedes, todas las cosas ajenas a la asignatura. Pero dentro de la asignatura, únicamente las cosas relacionadas con la asignatura. Los objetivos generales. Efectuar una investigación aplicando una metodología de trabajo y fuentes de información. El segundo objetivo es recopilar y desluchar las fuentes de información y analizar los datos. Redactar un informe final de la investigación y aplicar las reglas básicas de redacción. Ahí no solo de redacción, sino que de elaboración de bibliografía. Hay varias normas que vamos a ver. Pero me interesa mucho eso, la redacción y la ortografía. O sea, no pueden haber profesionales que escriban mal, redacten mal. Las unidades. La primera unidad va a ser preparando la investigación. Ahí vamos a ver cómo hay etapas en preparar... A ver, me lo voy a ver. Preparando la investigación, cómo tenemos que elegir un tema. Cómo debe ser ese tema que elijamos para investigar. Tenemos que ver qué publicaciones hay relativas al tema que nosotros elegimos. Para poder definir el volumen de cómo vamos a tratar ese tema. Porque muchas veces llega, voy a hacer mi tese. Ah, sí, me hizo tese. Y queda en la casa. La literatura del siglo XX. Cuando empiezan a buscar la cantidad de información que hay sobre literatura del siglo XX, van a jubilar y nunca van a haber terminado la tesis. Entonces hay que acotar. Bueno, hay que empezar a acotar. Pero qué periodo del siglo XX voy a tratar. E incluso puede ser que van achicando, achicando, porque también hay que hacer las cosas reales. Y pase nada más que la literatura en Chile del tiempo de la dictadura. Lo escucha tú que se muere. ¿Quién? Te escucha mi maicu y se muere. Ah, los momios que... Sí. Entonces, todo eso hay que tenerlo claro. Porque generalmente la gente quiere hacer el trabajo sobre un tema enorme. Pero vamos a ir viendo cuáles son las etapas que tenemos que hacer y cómo ir elaborando y definiendo qué es lo que vamos a hacer. Y no llegaría a ser un trabajo. Después, cómo vamos a recopilar la información. Dónde vamos a buscar la información. Cómo la vamos a registrar esa información que vamos a ir. Porque muchas veces la gente va a la biblioteca, ¡ay, saquen las fotocopias, estos fotocopios, los otros fotocopios! Y después, ¿qué hacen con las fotocopias? No saben muchas veces ni de dónde sacaron las fotocopias. Entonces, no. Hay otros métodos para registrar la información que uno va encontrando que le sirven después para cuando uno labore el trabajo ir tomándola. Y al final, redactando el documento final, que todo este trabajo que vamos a hacer de la parte teórica es la preparación para que después, en la segunda parte de la asignatura, ustedes elaboren el trabajo sobre un tema que hayan elegido. Tiene que ser un tema sencillo, un tema que a ustedes les guste, porque ese es uno de los requisitos cuando hacen una investigación, que sea un tema que a uno le interese. Porque hacer investigación sobre temas que a uno no le interesan no le condena. No tiene ninguna castigo, al contrario, llega a ser tedioso. Entonces, por lo menos los que están ustedes presentes y los que vayan a verme en regiones después, empiecen a darle vuelta a qué trabajo, qué tema les gustaría investigar. No es necesario irse a un tema de bibliotecología, para nada. Muchos eligen los CRA, pero los CRA porque están en el... no sé hasta qué punto les interesa realmente el CRA, o sea, porque les cuesta después cuando elaboran el trabajo, en muchos casos. Han elegido, por el año pasado eligieron el copihue, hicieron un trabajo sobre el copihue. Otro sobre enfermedades, anorexia. Otro sobre tabaquismo. O sea, muchos han utilizado esta asignatura para investigar sobre temas de problemas que tenían los niños. De las enfermedades que habían en la familia, que estaban preocupados, les sirvió para buscar información. Entonces, había un interés no solo de cumplir con la asignatura, sino que también un interés personal. Otra alumna que estaba esperando guaguita, también hizo un trabajo sobre cómo incentivar el desarrollo psicomotor y las guaguitas mientras estaban en el vientre. Entonces, ahí sacó un montón de ideas de cosas que hacerme mientras ella estaba esperando, cómo cantarle, cómo tocar, qué música colocar. O sea, que sea en ese aspecto, a pesar de que es un poco tedioso y van a tener que aprendérselo, hacer las cosas, que haya un interés un poquito más allá de la asignatura para que realmente asimilen todo esto. El trabajo final es lo más importante de toda la asignatura. A él no le cambié. Va a tener un 40% de ponderación. No hay prueba final. En la primera etapa van a haber estas tareas, los foros, que como siempre les pongo nota, y una prueba al final de las tres primeras unidades. Y después, la irá en nota, es la nota del trabajo. Va a ser el fuerte de la asignatura. Y dentro de ese periodo, de ese mes, ustedes me van a tener que ir mandando los que van trabajando. O sea, primero me van a tener que mandar la portada, después me van a tener que mandar el índice provisorio, la introducción. También vamos a ver qué cosas se colocan en una introducción. Así que yo les pido que vayan pensando qué temas me gustaría desarrollar, como para que en el segundo trimestre ya no tengan que empezar de nada. Hubo trabajo sobre la Marilyn Monroe, sobre la música en Chile, la música popular en Chile. Había una variedad y eso lo hacen muy entretenido. Y al final, entonces, se ponen todos los trabajos a disposición de todos, porque en realidad hay unos muy buenos. Y de temas tan variados que lo hacen muy entretenido. Eso sería. Gracias.